¿Qué tal? Muy buenas a todos acá, Capitán Pelotas, estamos jugando al Final Fantasy XIV, y un subito, ahí está. Vamos a jugar al Final Fantasy XIV, estoy en un nivel muy bajito, traje acá un gameplay suelto, no voy a traer una serie de este juego porque sería una serie interminable ya de por sí, mis series son interminables, pero lo que estoy haciendo acá es, va, lo que estaba haciendo era subir de nivel en la profesión de pescador, y este juego es como wow, pero es de la generación actual. Lo tenía algo colgado y dije, bueno, ya estuve dándole algo bastante, entonces, ahora vamos a darle a este. Y la verdad que lo creo porque tiene una gráfica de la puta madre, y estoy, como no le había dado mucho, tampoco lo conozco tanto, entonces, digamos que lo estoy descubriendo a medida que voy grabando este video. Pero miren lo que son los gráficos tan tremendos, sombras dinámicas, tiene reflejos y demás, bueno, ahora no tenemos el sol, el sol ya se fue, se lo caso, pero bueno. Lo que tiene, bueno, interesante, bueno, antes que nada está todo en inglés, así que quien no sepa inglés está medio en el horno, yo tampoco sé bastante, pero me las arreglo. Aunque a veces entiendo cualquier cosa, pero es bastante intuitivo, así que quien tiene un inglés básico intermedio, se las puede arreglar bastante bien. Y después, es muy parecido al wow, tenemos las misiones acá, tenemos la lista de misiones, acá está el chat, como siempre, todo es configurable, podemos mover todo para cualquier parte, las barras, estas, todo es configurable. Acá tenemos el... en Transaction, bueno, tenemos varios menúes, acá tenemos... Ok, este es el Journal, Timers, el Journal, bueno, es el diario de misiones, tenemos solamente esta misión, ya tenía varias, pero ya estoy haciendo... esta es una misión de nivel 9, pero yo soy nivel 13, así que vamos subiendo a poquito. Soy nivel 13 de mago arcano, y donde está esto, todavía no estoy muy familiarizado, pero tendría que estar por acá. Bueno, a ver, hubo una pequeña interrupción, pero acá seguimos. Estaba diciendo que acá somos nivel 13, y estaba mirando a todas las vuelveces estas, que soy mago arcano nivel 13, porque tenemos varios como trabajos, o clases, o jobs, no sé, como decirlo. Acá tenemos las clases. Yo soy ya mago arcanista, o mago arcano, y también tengo nivel 6 de pescador. Estas son todas las vuelveces, nosotros podemos hacer todo, si queremos, eso es lo bueno, no es como en el WoW, que solamente te limitas a una o dos, o dos, una clase o dos, y después tenés algunas profesiones que todo el mundo puede hacer. Acá todo el mundo puede hacer todo. Si querés ser mago arcano, querés ser gladiador, querés ser arquero, vos podés ser lo que se te cante el orto. Y lo bueno de todo es que después es totalmente configurable, porque vos si querés, si ya por ejemplo sos experto en mago arcano, en mi caso, con nivel 13 no soy experto obviamente, pero si llego a nivel 60, por ejemplo, en arcano, y tengo ganas de después ser arquero, puedo ir mezclando los poderes y las skills del arcano con el arquero, por ejemplo. Se pueden mezclar, y así a medida que uno tenga más clases, podemos ir personalizando las cosas a nuestro gusto. Es como que uno va aprendiendo todo y después podés usar todo, todo lo que quieras. Es como mucho más amplio, no se limita tanto a como es el WoW, que si no te tenés que, si querés ser arquero tenés que hacerte otro personaje y esas cosas. Lo que sé es que tiene una cosa bastante particular, bueno acá no me caigo, no pasa nada. Pero acá tiene una cosa bastante particular, que por ejemplo yo quiero pescar. Yo no puedo pescar ahora, ¿por qué? Porque yo estoy equipado con el grimorio este de este libro de hechizos, que bueno yo lo puedo sacar, ahí lo saco. Ahí ven que lo tengo puesto, es como el arma que saco. Pero si yo quiero pescar, necesito equiparme con una caña de pescar. Y acá está, caña de pescar. Me equipo con la caña de pescar y, bueno, obviamente como estoy en pelotas, me voy a poner la ropa de pescador, que es una ropa que yo me setee. Cada uno se puede setear la ropa que se le cante el orto. Pero yo para no andar en... Entonces acá tenemos, nos cambian, cuando cambiamos el arma, que en este caso es el arma, entre comillas, sería la caña de pescar. Nosotros tenemos el bait, que sería, digamos, la carnada, lo que le ponemos a la carnada, que acá tenemos lombrices, tenemos 80. Si podemos, dependiendo la carnada que tengamos, nosotros podemos conseguir diferentes cosas. Si la carnada es muy básica, conseguimos cosas básicas. Y si la carnada es muy potente, tal vez consigamos cosas mejores. Esto la verdad me lo estoy inventando. Pero yo creo que es así. Tendría bastante lógica. Acá con este casteamos y tira la... La cañita de pescar. Y cuando la cañita de pescar se mueve allí a lo loco, tenemos que ejecutar el 3. Hook, que es el enganche, el gancho, el trac, el sacarlo. Ahí va. Ahí se pone a pelear. Y saca lo que... A ver, ¿qué sacamos? La misana anchoa. Sacamos una anchoa. Good things come to... ¿Qué dice? Ah, dice que ahí saqué un archivo, como una especie de logro. Acá podemos guardar con este quit. Guardamos. Y esto es como una luz, como una bombita, una lucecita que tiene la caña de pescar. Es medio al pedo. Pero si nosotros estamos así, solamente tenemos poderes de pescador. Pero si queremos volver a ser arquero... Arquero, digo, arcano. Nos seteamos el traje. Y listo. Ya nos volvieron todas las cosas del mago. Y así podemos ser cualquier cosa. Podemos guardarnos ropa... Es como que nos disfrazamos de la profesión que queremos ser. De la clase que queremos ser. Está muy bueno eso. Podemos usar la misma ropa para todo. Cada uno elige lo que... Eso es a su gusto. Y bueno, entonces acá vamos a hacer esta misión. El tema de cómo orientarnos es un poco raro. Qué sé yo. Al principio cuesta un poco entenderlo. Por ejemplo, ¿en dónde estamos? Nosotros ahora estamos en... Hacemos así. Toc. Y acá aparece. Estamos en Limsa, Lominsa, Lower Decks. Estamos en... En los decks eran como los puentes o no sé. Como andenes inferiores de Limsa, Lominsa. Y esta misión, si nosotros apretamos acá, sale el diario. Y nos dice la historia de lo que tenemos que hacer y bla bla bla. Nos interiorizamos en la misión. Si nosotros queremos saber exactamente dónde queda esta misión de mierda. No hace falta tampoco leerse todo. Algunas cosas por ahí no se entienden y hay que releer esto como para saber qué hacer. Por ejemplo, hay algunas misiones que te dicen que tenés que ir a cagar a pedos a un tipo. No a pegarle, sino a cagarlo a pedos. Como insultarlo. Entonces tenemos que poner en el chat... Qué sé yo. No sé. Insultar. Y bueno, y ahí vamos cumpliendo las misiones. Qué sé yo. También hay otro que hay que arrodillarse delante de un tipo. Y hay que hacer nil. Hay que poner esto. Entonces, truc. El muñeco ahí se arrodilla delante del personaje. Y ahí ya cumplimos la misión. Ese es un boludez. Esas son misiones... Eh... Como... Particulares. Y bueno, y ahora si nosotros queremos ir a este lugar. Nos está marcando. Nosotros subimos clic ahí. Y nos marca que tenemos que ir a Middle. La no sea. Y nosotros estamos en Limsa, Lominsa, Lower Decks. Entonces tenemos que ir a Middle, la no sea. Y bueno, acá tenemos. Estamos justo acá. Ahí es donde estamos nosotros. O sea, giramos. ¿Ve? Y listo. Y acá lo tenemos bastante fácil. Middle, la no sea, está acá. Entonces deberíamos ir todo por allá. Vamos derecho. Vamos a correr. Vamos todo derecho. Y acá vamos a tener el pase a Middle, la no sea. Este lo podemos achicar. Ponerlo como se nos cante el horto. Todos estos son jugadores. Esta piedrota es como una especie de teletransporte. Como si fuese la piedra de hogar del WoW. Vamos a darle un poco de sprint. Y de paso voy a tomar un poquito de café. Bueno, y acá está. Crow Lift. Esto nos lleva. Crow Lift. Creo que es Crow Lift. No, es acá. Es la próxima. Perdón. Estoy confundiendo. A ver. Middle. Ah, si seguimos por acá vamos a Middle, la no sea. Donde tenemos que ir. Ven como que todavía no... Hay algunas cosas como que marean. Pero bueno, igual se resuelve muy fácil. Y ahora nosotros tenemos que ir a... Ahí. Ahí nos está marcando. La misión Just Desert. Y acá tenemos Just Desert. Vamos a ir para allá. Esta música se parece a... Karate Kid. Me recuerda la música Karate Kid. Señor Miyagi. Bueno, vamos a darle un poco de sprint. De sprint. Sí. Como vean, se largó a llover. Los gráficos están tremendos. Son una cosa. Pero bueno, este videíto lo pongo como para mostrarles cómo es. No, no para hacer mucho. Miren lo que se ve allá. Todo eso es Limsa. Lo Minsa. O donde mierda estábamos hace un rato. Miren cómo se ve. Se ve lindo. ¿Y dónde está la torre esa que se prende? A ver si... Uh, allá que hubo un volcán. Todavía no fuimos. Pero... Este mapa es gigantesco. Hacemos así. A ver. ¿Cómo era esto? Esperen. Center map. Display region. Acá. Bueno, tenemos. Esta es la región. Este sería el mapa. Y esperen. Esperen porque falta. Center map. Center location. Tuck. Y donde está acá. Work map. Ejeje. Es una enorme gigante. O sea que nosotros estamos en esta islucha. Tuck. Vamos a poner que ponga los nombres de capitales. Por lo menos. Esto que dice. Dice. Lock map. So that it cannot be closed by present schema. Ah, no. Esto es para bloquearlo y que no lo podemos sacar con escape. Ahí centramos en donde estamos nosotros. Y aquí dice. Display region. Work maps. Claro. Estamos en la región de middle. De middle la nocia. Bueno. Todavía no lo tengo muy. Muy claro. Esto. Esto es uno de los motivos por los cuales yo seguía jugando al wow. Dice. Bueno. Vamos a jugar. Además porque bueno. Estaba jugando con gente. Y ya medio como que tenía un grupete. Después estuve. Seguí jugando solo un tiempo. Y después me aburrí. Y ahora se me dio por fuera de este. Así que. Aquí está. A ver si voy por buen camino. No. Tenemos que ir para allá. Sí. Sí. Es un eructo con sabor a café. Efectivamente muchachos. Ya estoy hablando como Juan C.T. Sí. Como dice. Ese canta mañanas. Bienvenidos al rincón de esparcimiento. Qué grande Juan C.T. A ver. Tenía que venir por acá. ¿No? Sí señor. Estoy bien. Sí. Por acá. ¿Cómo es que dice? Muy buenos a todos. Damas. Caballeros. Bienvenidos a vuestro rincón de esparcimiento. Sí. Como que cada uno tiene su presentación al canal. Yo digo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Acá Capitán Pelotas. Jugando al Final Fantasy XIV. Como que uno se acostumbra y siempre repite una y otra vez. Yo soy nivel 13 y esto es nivel 13. Listo. Procedemos. A ver con qué nos toca. Vamos a hacer esta misión. Y después corto el video. Porque tampoco lo quiero hacer tan largo. Simplemente era como un... First impressions. Oh. Sí. Oh. Mi inglés. Oh. Capitán Pelotas. ¿Cómo sabe inglés? Oh. Sí. No. Como unas primeras impresiones. O no primeras impresiones. Porque no son primeras impresiones para mí en realidad. Pero sí para el canal. Así que vamos a dejarle. Captain Bolt's first impressions of Final Fantasy XIV. Oh yeah baby. ¿Qué dice acá? Chachú. No. Sí. A ver. Bueno. Esto en realidad mucha bola no le estoy dando. Porque las historias... Digamos lo importante es la misión en sí. Nadie lee todas las historias y todas las boludeces del WoW. Aunque debe haber algún enfermo que seguramente sí. Bueno acá pasa exactamente lo mismo. Jejeje. Mira. Uh. Este es el mago enmascarado. Este es el malévolo. Bueno. Esta historia es... Bueno. Acá se pudrió todo muchachos y... Creo que va a... Va a ser la muerte de mi mago. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle con todo. Yo tendría que sacar mi mascota como para que me ayude. Y no sé por qué no la saqué antes. Vamos a sacarla ahora. Encargo. Vamos a darle... Sacar la mascotita. Ahí está. Ahí la sacó. Ahora vamos a darle. Vamos a darle y vamos a activar estos buffos. Para que le activen. Y este es el 4 también. Vamos a darle al 2. Vamos a alejar un poco más la cámara. A ver si se puede. Ahí va. Vamos para que se aprecie un poquitito más el combate. Pero los combates generalmente son todos iguales. No me está haciendo nada prácticamente. Ahora sí me va a hacer algo. ¿Soy yo o es demasiado fácil este? Ah, es un nivel... Es un nivel 10. ¿Y dónde está el... La complicación? ¿Por qué me decía que tenía que ser nivel 13? Debe ser por cómo pega. Y pega... Sí, va. Qué sé yo. Normal. Igualmente vamos a currarnos por las dudas. Voy a ver que me toque un... Ahí está. Ah, no me pegó tan fuerte. Bueno, este sí. Vamos a correr para allá un poco más lejos. Ahí está. Así no me afecta tanto. Vamos a seguir dándole. ¿Dónde está la mascotita? Mi mascotita que de allá atrás... Me parece que está tomando un café... Mientras a mí me están cagando a palos. Igual ya lo mato. Ya lo mato. Ya lo mato. Listo. Se murió. Un encargo completado. Dice que... Este hombre no es simplemente un aventurero ordinario. Ese mago enmascarado me parece que es el jefe final. El boss. The final boss of the game. Sí, sí, sí. Ahora va a salir Juan Sete diciendo que cada vez que el Capitán Pelotas habla en inglés... Mueren 20.000 niños en Indonesia. Y él con sus jugadas me dice comediante a mí. Ayer estuvimos jugando al For Honor y la verdad que se me complicó a mí porque se me cortó la conexión con el servidor. Estábamos... La verdad que estábamos pasándola muy bien. Y... ¡Trac! Me sacó del juego. Y Juan Sete siguió. Así que el video ese de For Honor debe estar en su canal. Yo no lo subí porque la verdad que tener un video cortado me pareció medio... Medio chotón. Así que por eso dije... Eh, vamos a... Quería subir un video algo distinto. Entonces vamos a... Vamos a... Subir este Final Fantasy. Bueno, esto sí. Lo pasamos, no importa. Esto es como una especie de recuerdo. El sol sigue a llorar. Oye, oye. Ese sol parece bastante raro. Bueno, si no me voy a poner a leer todo porque... Si me pongo a leer todo lo que dice este juego... Mi vista no me va a durar... Un pedo en un cajón. Hablando de vista. Voy a necesitar uno de esos en breve. Dale, dale, dale la percita, ahí está la pelotudez. Esta mujer gato. Una mujer gato. O tiene como orejas de cabra. O qué sé yo, una cosa mía. Sí, sí. Sí, dale Splinter Cell. Es el mismo sonidito de Splinter Cell. Ese. Pero bueno, era... Son los... Los lentes esos. Deben ser un sonido genérico en todo, ¿no? En las pelotudez que estoy hablando. Vamos a cortar esto. Dale, a ver si sigue la historia. Cortamos el video, muchachos. Sí, viene con Wi-Fi y teléfono incorporado. Solamente no es una mujer cabra gato convencional. Bueno, no me voy a poner a leer todo ahora. Están hablando del golem y demás pelotudez. Bueno, este juego también tiene monturas. Tiene monturas terrestres, voladoras. Hay bichos por doquier. Bueno, y si nosotros nos ponemos acá, tenemos ganas de pescar acá, como se nos da. Miren qué lindo que está esto. Así podemos sacar los nombres. Con esto sacamos los nombres de los jugadores. De lo que sirven a los jugadores. Vean, qué bueno que se ve. La verdad que tiene unos paisajes muy lindos. No es The Hunter Call of the Wild, pero por lo menos... Se ve mucho mejor que el juego. Y si tenemos ganas de pescar, simplemente cambiamos esto por esto. Estamos en Bollash, sí, sí, pero como no me gusta estar así... Vamos a ponerle el atuendo del pescador que le puse. No le puse sin camisa, así como... Porque no tenía más ganas de gastar plata. You can sense something swimming below, but a arqueesia. Dice que siente algo debajo, pero que no sabe exactamente dónde. Como que siente que hay algo delante, pero que no sabe exactamente dónde. Acá también lo voy a... Sí, dice que hay algo que está nadando. Sí, vamos a cargar. Sí. Ese debe ser el filtro como para... Que uno no pueda pescar ahí. A ver si sacamos algo. Mientras me tomo un poquitito de café. Dice que no les resulta dulce para esta locación, me parece. Que no les apetece. A ver, vamos a hacer un segundo tiro. Si no saco nada, debe ser porque esta carnada no debe servir acá. Estoy descubriéndole esto. Sí. Dice... Nothing dies. The very reason may not be sweet to this. Dice que no sirve la carnada que estoy usando, no sirve para este lugar. Así que nos ponemos... El disfraz de mago de vuelta. Bueno, voy a cortar el video para que no se haga tan eterno. Este fue Final Fantasy... Bueno, este fue el Capitán Pelotas en realidad jugando al Final Fantasy XIV. Por todos ustedes, trayéndolo al canal para que haya más frescura en los videos y no siempre las mismas boludeces. Así que les mando un saludo a todos. Dejen like, favoritos. Y... Acuérdense de pasar también por el canal de Johnny Gaunt. Así que... Bueno, listo. Nos vemos. Chau. Aloha. A ver cómo se corta esta puta mierda.